No me hagan caso de cómo me veo porque estoy peleando la gripe, tengo unas ronchas, estoy un desastre. Pero quiero hablar de lo que está pasando con Ryan García. Les dije que ahora iba a poner un poco más de esa información, así que vamos adelante. Lo que está pasando con este chico es bastante como lo que estaba pasando con Kanye West, donde él está diciendo, Kanye estaba diciendo que estaban haciendo cosas con niños, pero Ryan está diciendo que los están vendiendo en subastas y que lo hicieron en un campamento, lo amarraron y lo hicieron ver que les estaban haciendo cosas físicas a niños. Y él dijo, eso ya no, no estoy con eso, no quiero fama así, no estoy dispuesto a hacer esas cosas. Veamos de qué cosas él está hablando. Parece que el boxeador Ryan García está pasando un momento como Kanye. Oh, será realidad. Veamos. Bastante de esto empezó hace seis días cuando él estaba corriendo en Hollywood y alguien lo estaba grabando. Y lo que él dijo, como ha estado diciendo cosas alarmantes, cosas acusatorias, cosas serias, la persona que lo está grabando, él mira a la persona atrás del teléfono, no al teléfono, y él dice, 99% de lo que he dicho nada más es broma. Pero en realidad será broma o está amenazado él y ahora tiene miedo. Miren chicos, entiendo que todo el mundo esté preocupado. Pero vas a tener una pequeña idea de todo el trabajo duro que hago. Me encantan los chicos, perfecto. Adiós. Pero al final del día, tengo que abordar algunas cosas. El 99% de lo que estoy haciendo es trolear. Tengo que abordar algunas cosas. El 99% de lo que estoy haciendo es trolear. Estoy corriendo unas ocho millas. Ahora mismo a las seis de la mañana. Como, en este momento, son las seis de la mañana. Por ejemplo, no tienes un paquete de seis si bebes todos los días y fumas, ¿sabes? Y, ya sabes, el simple hecho de ser idiota no produce fuerza. El trabajo duro sí. Fuerza. El trabajo duro sí. Así que hoy. No diré que no habrá troleo. No, 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 no. Lo siento, y no hayan otro padre, anuncios que... ...es que... ...es que soloả... ...es que sea un Предemer no produce fuerza. La trabalhzza no resta. remote. Voy a decir que no habrá drolearse. Pero conseguir un pocoobre de hacerlo. especiales. Tengo algunas cosas. Más tarde ese mismo día puso esto y dice no se pierdan la conferencia en el teatro Avalon ahora en Hollywood. Traigan a toda la familia. Será algo como de las películas de Hollywood. Él se estaba refiriendo a este momento aquí que pasó después de este día. Quiero dar gloria a Jesucristo. Quiero levantar el cuarto con la energía del Espíritu Santo. Que venga y que me dirija en lo que Dios debería de decir. Quiero invitar al Espíritu Santo aquí en este cuarto. Y que me ayude a ser directo. Alguien le pregunta ¿Qué te pasó con tu voz? Y él dice estado gritando por las promociones pero no voy a reaccionar. Y le siguen diciendo ¿Qué te pasa con tu voz? Y él dice quiero clarificar algo. Quiero clarificar algo. No hago droga del polvo blanco. Haré un examen de droga en vivo. Y le siguen como molestando. Y le dicen ¿Qué haces tú? Y dice fumo y tomo como la mayoría de este cuarto. Y le dice el otro ¿Qué clase de ejemplo eres tú para las otras generaciones? Rest in peace to Ryan Garcia. What the f*** is going on? Earlier today this was posted on Ryan Garcia's Twitter page. And it has many fans worried. Especially since recently there's been speculation of him doing Pepsi and seemingly crashing out. First I want to give glory to Jesus Christ. I want to lift the room up with the energy of inviting the Holy Spirit in here to lead what I should say. So that's what I'm going to do. I want to invite the Holy Spirit to come into this room and fill this room with peace. And just to be really direct. What the f*** happens to your voice? So at the end of the day, I've been screaming for these promos but I'm not even going to react. At the end of the day, you know, I want to clarify some things. Stop the f***ing up your voice. I want to clarify some things. I want to clarify some things. I don't do c***. I would do a live test. What do you do? I would do a live test. What do you do? I drink and I smoke. And so has the majority of this room. So has the majority of this room. What kind of example are you for the younger generation watching us? Talking about you drinking, you smoking, making that cool. Fans are genuinely worried about his health. Also hoping this isn't a publicity stunt to sell his upcoming fight. Este fue otra cosa que él tenía. El 3 de marzo salió esto. Esto salió en su página y quiero leerles lo que esto dice. Este es un reportaje donde ustedes pueden ver lo que dice. Ryan Garcia despierta preocupación después de un video perturbador que afirma que está y que su garganta ha sido, aparece en su perfil ex junto con referencias satánicas antes de que su ex esposa afirme que está vivo, pero que está muy oprimido. Ahí pueden ver que todas las letras están así, como que no hacen sentido y el 666. Cuando vi esto me recordó bastante a algo que se llama Morse code, que es un código. Básicamente, código Morse es un sistema de codificación de caracteres alfabéticos y numéricos que utiliza secuencias y señales generalmente en forma de pulsos eléctricos, sonidos o luces para transmitir mensajes a través de largas distancias. La militaria lo usa bastante. Traté de ponerlo en un sistema que lee Morse code para ver que salía. No me dio nada, así que si yo averigua al rato qué quiere decir, ahí les aviso. Como alrededor de esos días, él tuiteó y dijo, voy a ir en una búsqueda por el video entero. Regresaré pronto. ¿De qué video habla? Habla de un video donde él dice que tiene prueba de lo que él estaba hablando con Andrew Tate. Si no saben quién es Andrew Tate, Andrew Tate es un hombre que hace unos años, creo 2021-2022, él estaba hablando bastante contra todos los élites, contra todo lo global que está pasando y él es más de tradicional, de familias tradicionales y como están destruyendo todo eso. Y exponiendo cosas mucho, mucho más oscuras. ¿Qué pasó? Él andaba en un viaje con su hermano en Romania y ahí lo agarraron, lo arrestaron y dijeron que había prueba de él contra menores, cosas con menores. La evidencia hasta el día de hoy no ha salido, pero los tuvieron encarcelados porque, en realidad, porque él no se callaba a exponer cosas como lo que Ryan García está exponiendo. Entonces, él está teniendo una conversación con Andrew Tate y Andrew le dice, ten mucho cuidado, ¿sabes? Ok, háblanos. Entonces, no me importa, ya no me importa nada. Me detuvieron, me hicieron ver a niños, no me importa ya nada más. ¿A dónde? Hermano, me llevaron al bosque y me hicieron ver que le hacían cosas a niños. No estoy, no estoy bromeando, tengo prueba, no me importa, tengo todo, tengo todos los videos, todos los videos que te puedas imaginar. Bohemian Grove es verdadero. Me amarraron y me hicieron ver lo que hacían. Y, ¿sabes qué? Absolutamente no me importa ya nada. Sí, lo perdí todo porque son niños chiquitos. Dice, hermano, ¿quién? ¿Quién? ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes los elites más altos? ¿Tú sabes que el camino que vas es peligroso? No me importa. No me importa. No me pueden tocar. Soy un dios. Eso es el primer punto de contención porque yo tengo mucha afección por ti, por mi propia experiencia, te puedo decir que sí te pueden tocar. Dice, ok, no me pueden tocar, entonces ven a tocarme. Y le dice, ¿tú tienes pruebas de eso en tu teléfono? Sí, tengo las pruebas, tengo todo. Claro. Si Alex puede agarrar video de Bohemian Grove, claro que yo también. Yo tuviera cuidado lo que yo digo porque estoy en medio de un procedimiento de judicio. Y tú me puedes ayudar. Yo no te puedo decir lo que estoy pensando porque entran por mi puerta. El secretario de defensa, Kaspar Weinberger, canceló sus planes de ir a Bohemian Grove en California este fin de semana por la posibilidad de que se produzcan más estallidos en la crisis del Líbano. Pero incluso sin el secretario de defensa, la arboleda de Teemian no cerrará por falta de energía. ¿Qué es la arboleda de Bohemia? Un montón de campamentos de verano para los poderosos. Y todos los varones reuniéndose en gran secreto. Más de Dennis Murphy. George Schultz, Henry Kissinger y el canciller de Alemania Occidental Smith llegaron en coche. El presidente de General Motors y US Steel llegó en un jet privado. Si se observa la lista de invitados durante un periodo de cinco años, no creo que faltara nadie de importancia en Estados Unidos. De esa lista, los funcionarios del gabinete y los capitanes de la industria van a un campamento de verano en Bohemian Grove. Un refugio exclusivamente masculino aislado en el Bosque de Secuoyas, a dos horas al norte de San Francisco. Los forasteros no están invitados. Lo que se esconde es un poco de campamento de Boy Scouts y mucho de fraternidad. Hay rituales, hogueras y la quema de efigies. Los miembros viven en logias con nombres como Lobo y Cavernícola. Gerald Ford, Henry Kissinger, William French Smithy, George Schultz son compañeros de litera en Mandel Camp. Presidente. El campamento de Regan Oblesness es famoso por sus desayunos ex-Benedict y Ramos Ginfis. Pero en su mayor parte, las historias sobre lo que sucede en estas secuoyas son difíciles de conseguir. Una estatua de campamento recuerda a los bohemios que mantenguen la boca cerrada sobre la arboleda. He escuchado mucha buena música allí. He conocido a mucha gente interesante y estoy deseando escucharla. Música otra vez. Pero hay empleados que cuentan historias fuera de la escuela. Ya sabes, quiero decir, la mitad de estos tipos, ya sabes, por lo que puedo decir, te dices, se mantienen cargados o bombardeados todo el tiempo que están allí. Se tambalean para desayunar y salen tambaleándose de la cena. Pero al mismo tiempo, ya sabes, están hablando de negocios. Y a veces esas conversaciones de negocios envían ondas mucho más allá de la arboleda. Regan y Nixon hablaron largo y tendido en 1967 en el Grove para decidir quién iría primero en las primarias republicanas. Mientras los tomadores de decisiones están cimentando amistades manifestantes afuera de la puerta de embarque. Para ellos, la arboleda bohemia es una política antidemocrática de hombres blancos. Brazo armador del gobierno. Quieren que los bohemios se vayan a casa. Pero el campamento de verano no terminará hasta la próxima semana. Y algunas personas están diciendo que lo está haciendo porque quiere más fama, porque el 20 de abril va a tener una pelea y quiere atención. Pero como él está diciendo, él ya casi tiene un billón de dólares. Así que no veo cómo ponerse a tanto riesgo cuando él ya tiene dinero. Pero hace dos días, hizo otro video donde él está según aclarando las cosas. Hola chicos, soy yo, Dayan. Vengo aquí para explicar lo que está pasando. No estoy en posesión de mi teléfono. No puedo acceder a mi Instagram. Mis tarjetas están bloqueadas. Y solo estoy siendo real, ya sabes. Y personalmente quería enviar un video a la gente que me ama a mí y a mis fans. Y a la familia que está preocupada de que esté bien. No estoy muerto. Creo en Jesús. Todo eso son mentiras. Y, ya sabes. Están tratando de meterme en la cárcel. Están bloqueando mis tarjetas. No puedo acceder a mi dinero. Nadie me devuelve el golpe. No sé qué está pasando, pero sé que estoy bien. En este tuiteo, él dice, todo sigue viniendo. No me tienen que creer, pero tampoco les tengo que probar nada porque ustedes no son los que tienen toda su familia amenazada. Y está hablando de Bohemian Grove. ¿Qué es Bohemian Grove? Bohemian Grove es básicamente un campamento en California donde todos los élites, los hombres poderosos, vienen y se juntan y hacen rituales. Alex Jones, si no saben quién él es, lo pueden buscar. Alex Jones, una vez se metió hace unos años y agarró video de estos hombres haciendo rituales. Pero básicamente agarró video de ellos quemando algo que parecía ser un humano que estaban quemando, sacrificando mientras hacían un ritual. Cuando esto salió a la luz, varios de estos hombres que estaban en este campamento dijeron que no era una persona de verdad, que claro, solo era un muñeco para nada más para los teatros de sus rituales, porque ellos solo son unos niños teniendo un buen tiempo en los campamentos. Un tiempo que no están con sus esposas y es algo leve, nada en serio, pero es algo bien, bien privado y hay cámaras por todos lados y mantienen todo bien privado. ¿Por qué? No. A now believe flame, which hither ye have fought from regions where I reign, ye fools and priests. I spit upon your fire. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, esto puede ser bastante ofensivo para algunas personas católicas, solo estoy leyendo la información, solo estoy compartiendo el reporte. A veces pongo cosas y la gente me dice, ¿cómo te atreves a poner esto de la vida en cita? Estoy leyendo el reporte, no lo estoy poniendo yo. El primero dice, ¿cuántos más niños van a permitir que esto les pase? Y tienen fotos de cuatro reportes donde papas católicos hacen cosas con niños menores. El segundo, él dice, voy a cambiar el nombre de papa a popó. Y en este, él dice, say cheese, como cuando uno se toma una foto y le dicen, say cheese, di cheese. Esto aquí lo que es, es una parte de una película que se llama Spotlight, que salió en 2015. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, a ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto. La iglesia lo combatirá con toda su esfuerzo. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Sabemos que ha mediado en demandas contra la iglesia. No puedo hablar de eso. No hay ningún documento de esos acuerdos. No. Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? ¿Spotlight? ¿Teléfono de denuncia? ¿Crees que tiene algo? Se irá indagando. Centrémonos en la institución. Demostradme que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Quizá lo sabe. Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. Me está amenazando. Yo hacía mi trabajo. Sí, usted y todos los demás. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien. Espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos dos historias. Una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las dos. No estoy loco. Lo controlan todo. No es solo en Boston. Es en todo el país. En todo el mundo. Lo sabían. Y dejaron que ocurriera. Podías haber sido tú. Podía haber sido yo. O cualquiera de nosotros. Aquí él dice, espera, yo soy el malo por exponer instituciones que tienen un número increíble de cosas con niños y yo soy el malo, yo soy el loco. Ahora, algo muy curioso. Cabal, después que él tuvo esa conversación con Andrew Tate, él dijo que iba a exponer, que él tenía prueba y que iba a exponer. Y ese mismo día, de repente, Facebook, Instagram y todo Google globalmente no funcionó. Y claro, parece que lo trató de poner por Twitter primero. Él dijo que primero lo trató de poner por Twitter y no se lo bajaron. Acá está diciendo él, estoy confundido por qué mis tuiteos están siendo borrados. Que no que Elon, el extraterrestre, clon, lo que sea que él es, dijo que era, que podíamos hablar acá libremente. Finalmente, porque el tiempo se me acaba. Aquí dice, tienen prueba de Jesús, del arca del pacto de la Biblia, de los gigantes, de los clones y de extraterrestres. De todo. Dice, ellos me mostraron todo eso. Yo les hice pensar que yo estaba bien con todo esto y lo voy a exponer. Parte extensiva va a estar mañana en mi YouTube. Pero bueno, sigamos viendo, sigamos leyendo porque todo se pone mucho más raro. El primer tuiteo dice, por favor, manden ayuda, oren y todo lo, estoy llamando a todos los guerreros de oración. El segundo dice, si me matan, no fui yo. El tercero dice, se van a poner detrás de mí con esto o van a dejar que me maten? Esa es la pregunta real. Van a dejar que maten a Ryan o me van a ayudar? En esta dice, tengo ganas de llorar porque le estoy dando a todo mundo la información y ya saben, pero se rehúsan a creerme. Quieren prueba? La agarraré lo más pronto posible. Dice, ustedes son los locos? Que no es porque no estoy mintiendo. Están dañando al niño. Y todo mundo se está retirando de mí diciéndome que me calle. Pero no me importa más. Moriré por las almas inocentes que se están llevando. Si no estás de mi lado, estás en el lado del demonio. Lo que me romperá el corazón será cuando me maten. Enfrente de todo el mundo porque tratarán de hacer un ejemplo de mí. Atención a todos los que han vendido su alma. Hay una manera de regreso. No puedes vender tu alma. Tu alma le pertenece a Dios. No es tuya para vender de todos modos. Tú no leíste el contrato. Solo firmaste sin que te importara. 3 a.m. Aún en lo oscuro. Traigo la luz. Y tú puedes ver que todo está empezando a salir. Kim Kardashian, por favor, vente al lado correcto. Chris, tú sabes que es tiempo de regresar a Cristo. Aleluya. Y alguien le pregunta, ¿Kim está en el lado equivocado o en el lado malo? Y él dice, ¿Tú no vistes todo lo que ella hizo por Valenciaga después de todo el escándalo de los niños? Esa parte es muy interesante porque Kanye West también le ha dicho a Kim Kardashian, por favor, Kim Kardashian, ponte bien. Y ahora alguien más la está llamando con esto, todo lo que ha pasado con los niños y Valenciaga. Y alguien me preguntó, ¿Por qué tu perfil de TikTok es el perfil que tienes? Y es una foto de Kim Kardashian con un tape amarillo que dice Valenciaga. Y dice, cancela Valenciaga. Acá está diciendo Bryce Hall, perdona que te tenga que hacer esto, pero pide perdón por meterte con niños menores de edad. Acuérdate de Taylor, Taylor me dijo y me mostró. Tienes que arrepentirte y dejar de estarte escondiendo detrás de TikTok y toda su fama. Este chico aquí es Bryce Hall, es un boxeador. Y como pueden ver, tiene gran fama en TikTok. Aquí tiene otro tuiteo donde dice que Elon Musk es el anticristo. Si nos ponemos a pensar, Elon Musk sí es la persona que inventó el chip y fue la primer persona en poner el chip en la cabeza de alguien. En estos tuiteos está diciendo, cuando pase me van a creer. El 12 de abril me van a matar. Están planeando mi muerte ahorita mismo y están borrando mis tuiteos en tiempo real. En el último tuiteo aquí de esta foto dice, estoy tratando de grabar las reglas de alabar al diablo y me siguen borrando los tuiteos. O sea, como que quiere dejar prueba, pero no lo dejan porque lo siguen borrando de Twitter o de X. Esta es otra plática que él estaba teniendo en X. Escuchemos. Si me hace sentir como un poco confundido a veces porque no puedo creer que esto es real, pero ahora sí lo puedo creer. Pero sí me confunde mi mente a veces, pero estoy bien. Oh, y tengo prueba. Tengo prueba que Vivi, no sé quién, quería tener una entrevista conmigo, una cita conmigo. ¿Puedes confirmar eso? La otra persona le dice, sí, es verdad. Y él dice, sí. Estoy aquí nada más a decirle a todos que esta es la verdad. Me invitaron al Vaticano y la otra persona dice, sí. Me dijeron que entrara por detrás, por un cuarto detrás, ¿verdad o no? Y su amigo confirmó verdad. Ahora ya no me queda tiempo para terminar este video, pero en otra plática Ryan dijo que le dijeron que le iban a hacer a él lo que le hicieron a Jesús, porque él dice el nombre de Cristo Jesús demasiado en público. Entonces le dijeron que lo iban a crucificar para que él aprendiera. Y ya hemos visto los tuiteos donde él dice que lo iban a matar, creo, el 12 de abril. Aquí para anunciar mi regreso a Instagram. Ahora, en estos últimos días, ustedes han visto cosas muy intensas. Entiendo lo que son. Y entiendo cómo son. Pero vuelvo a anunciar que no voy a hablar de ningún otro tema. Aparte del boxeo, los deportes. De eso es de lo único que voy a hablar. Y estoy entrenando para esta pelea. Quiero que todos sepan que esta pelea todavía continúa. 420, 5 semanas de super concentración. Tengo PBD ayudándome en este campamento y a muchos otros guerreros. Así que les agradezco por el apoyo. En estos tuiteos, él está diciendo que un terremoto va a venir a Los Ángeles y a Las Vegas, la ciudad de pecado. Y dice, las trompetas están sonando. El que tenga oídos, que entienda que empezaron a sonar temprano 2021. Aquí está diciendo que ese terremoto va a ser el 6 de junio. Y si nos ponemos a pensar, junio es el mes 6, el día 6, y el año es 2024. 2, 4. 4 más 2 es 6. Así que 6, 6, 6. Pero bueno, yo personalmente no sé si eso vaya a pasar. No creo. Para ser sincera, cuando dan fechas, a veces me pongo un poco nerviosa porque uno nunca sabe cuándo las cosas van a pasar, ¿verdad? Y él está, yo creo que sí está hablando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hay bastante confusión pasando con él. Ha dicho cosas que se me hacen raras, como él ha dicho, yo soy un dios, o él ha dicho, he conjurado a demonios para pelear esta batalla contra los demonios. Y pues nosotros sabemos que así no funciona la cosa. Tienes que estar del todo con Dios. No puedes usar a Dios, a Jesucristo, y conjurar demonios tampoco. Así que, yo creo que él está haciendo muy bien en alertar al público en lo que está pasando con los niños, pero al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado que estamos escuchando, que estamos creyendo también. Gracias. 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 Gracias.